Realmente que el gremio de la zona norte pues en este momento nos sentimos muy contentos, satisfechos con la administración que hemos estado realizando, la junta directiva local de San Pedro Sula tomando en cuenta de que tuvimos una reunión la semana pasada con las autoridades del Instituto de Previsión y nos van a apoyar con una clínica médica en beneficio del agremiado de la zona norte. Hemos pedido esa clínica nosotros que sea amplia y que puedan también ser atendidos los agremiados que pasen en tránsito por esta ciudad y tengan una emergencia, una necesidad y ellos también puedan recibir la asistencia médica. El abogado Rafael Canales se ha comprometido con la zona norte para apoyarnos de manera incondicional con la clínica que es de suma importancia tomando en cuenta que muchos abogados no tienen trabajo, no tienen seguro social, no tienen seguro médico, seguro de vida. Es en ese sentido pues que nosotros consideramos que es un gran éxito tener una clínica dentro de las instalaciones del capítulo del Colegio de Abogados de San Pedro Sula. ¿Qué tipo de atenciones podrían recibir aquí? Pues nosotros pues sería un médico general con una enfermera y estarían realizando las evaluaciones de los abogados que tengan en algún momento alguna enfermedad. ¿Es necesario este tipo de servicios? Pues mire que jamás en la historia se había visto que el Instituto de Previsión pues ayudara al gremio en ese sentido. Tengo, bueno estuve en la inauguración en Tegucigalpa de una clínica que de igual manera recibe a los abogados que están enfermos, que no tienen seguro médico, seguro social en Tegucigalpa y también reciben asistencia, así como se va a instalar la clínica en nuestro capítulo de San Pedro Sula. ¿A cuántos abogados estaría beneficiando esto? La zona norte tiene aproximadamente 6.000 abogados y de ser posible abogados en tránsito, quiere decir que los abogados que pasen de Santa Bárbara, de cualquier lugar del país, se sientan mal o tengan una necesidad de recurrir a un médico, ahí estará el médico que se en el capítulo del Colegio de Abogados. ¿Esto fortalece las prestaciones que se están dando en el Colegio de Abogados? Sí, eso significa que la administración del Colegio de Abogados pues se preocupa por el gremio, no solamente la instalación de la clínica, también agradecemos a la Junta Directiva Nacional que nos ha mandado a instalar ocho aires en el Salón Grande y nos están apoyando en todas las necesidades en este momento. Y agradecemos también a todos los abogados de la zona norte que de una u otra manera, pues ellos siempre nos han estado apoyando en todas las actividades que hemos estado haciendo, también como capacitaciones dentro del Colegio de Abogados, la reparación de la piscina y apoyando a nuestros agremiados. Gracias. 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 Gracias.